Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy6 y yo les voy a presentar las ofertas no anunciadas que comienzan mañana enero 10 hasta enero 16 que es el próximo sábado. Recuerden darle like a este video, compartan, suscríbanse y con eso dicho vamos a comenzar. Lo primero que tenemos aquí son los cosméticos de LA Girl que estarán que cuando compras o cuando gastas 12 dólares te regresan 6 dólares de Actionbox. Buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado específicamente para esta marca o para cosméticos, así que buenísimo allí. Lo siguiente son los cosméticos de la marca Essence que estarán que cuando gastas 8 dólares te regresan 4 dólares de Actionbox. Nuevamente si tienen algún cupón personalizado de cosméticos eso va a aplicar y recuerden que estos productos califican para el club de belleza. Lo siguiente son los productos de Maine and Tail que estarán que cuando compras dos de estos productos te regresan 2 dólares de Actionbox. No es la mejor oferta que hemos visto pero si ustedes utilizan este producto de todos modos sepan que está dando Actionbox cuando compras dos de estos productos. Lo siguiente son los productos de Beauty 360 de Cotton que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 3 dólares de Actionbox. Siempre he mencionado que a mí me llegan cupones personalizados para esta marca, así que les podría resultar a una buenísima oferta luego de Actionbox. Lo siguiente son los cosméticos de la marca Milani que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Nuevamente si tienen cupones personalizados de cosméticos, buenísimo. Y si recuerden que califica para el club de belleza. Lo siguiente son los productos de L'Oreal Evercare, excluye las mascarillas que estarán que cuando compras dos te regresan 5 dólares de Actionbox. No una mala oferta si tienen algún cupón personalizado para productos del cabello, así que buenísima oferta aquí. Y esta oferta se puede hacer en línea. Lo siguiente son los productos faciales de la marca Burt's Bee que estarán que cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Si tienen algún cupón personalizado de productos faciales va a aplicar, así que les puede resultar a una buena oferta luego de los Actionbox y de cualquier cupón personalizado. Lo siguiente son los productos cosméticos de la marca Creme Shop que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Buenísima oferta aquí. Recuerden que esto también califica para el club de belleza, así que buenísima oferta aquí. Lo siguiente que tenemos son los productos del cabello Hask que estarán que cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de Actionbox. Recuerden que si tienen algún cupón personalizado de productos del cabello, eso va a aplicar, así que les puede salir a una buena oferta. Lo siguiente son las fragancias que están a precio regular de 19.99 en adelante. Estarán que cuando compras uno te regresan 10 dólares de Actionbox. Así que buenísima oferta, especialmente si ustedes tienen algún cupón personalizado para fragancias, les puede resultar a una buenísima oferta. Lo siguiente son los dulcecitos de Easter, día de Pascua. Imagínense, ya tenemos esos productos. Estarán que cuando compras uno de la marca Hair She Kisses or Miniature te regresan 1 dólar de Actionbox. Así que nada mal para este producto. Lo siguiente es los productos de Sun Bum que son productos del cabello. Estarán que cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Recuerden, si tienen algún cupón personalizado de productos del cabello, eso va a aplicar y les puede resultar a una buena oferta. Lo siguiente es este producto de Gold Monofoil de 24 onzas que estará que cuando compras uno te regresan 5 dólares de Actionbox. Es posible que esté en precio de oferta y si a ustedes les llegan cupones personalizados para este producto, les puede resultar a una buenísima oferta. Lo siguiente son los productos de Clean Clear, que cuando gastas 25 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. No es la mejor oferta, pero si tienen cupones personalizados de productos faciales, les puede resultar a una oferta para ustedes. Así que buenísimo allí. Lo siguiente es los productos de la casa de Total Home. Productos de la casa o productos de papel de esta marca estarán que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Nada mal si necesitan productos de la casa, así que buenísimo allí. Lo siguiente son los COT de 12 paquetes Mega Roll. El Cotton Ale Refill de 84 unidades o el Cotton Ale de 18 Double Roll estará que cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Así que nada mal. Lo siguiente que tenemos aquí son los Hershey Single Bars, que estarán que cuando compras 2 te regresan 1 dólar de Actionbox. Ahora no sé si va a estar a precio de oferta, pero si lo está, les podría salir a una buenísima oferta luego de Actionbox. Así que tenemos que revisar mañana. Lo siguiente son las mascarillas de Yes Too o también los Facial Wipes, que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 3 dólares de Actionbox. Si tienen algún cupón personalizado específicamente para este producto o para productos faciales, sería una buena oferta. Lo siguiente es el Axe Kids Oral Care, que estará que cuando compras 2 te regresan 4 dólares de Actionbox. El precio más económico es 2.99 y también tenemos un cupón digital que va a aparecer mañana de 1 dólar. Así que luego del cupón digital y de las Actionbox les saldría 49 centavos por cada uno, que no está nada mal. Lo siguiente son los Shave Prep, ya sea de Gillette o de Venus, que estarán que cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Actionbox. No sé si estarán a precio de oferta, pero igual manera, buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado para este producto. Lo siguiente son los Powered Toothbrushes de la marca de Colgate, que estarán que cuando compras 1 te regresan 3 dólares de Actionbox. No está nada mal esta oferta, la pueden combinar con otra oferta y si tienen algún cupón personalizado de Colgate o de productos del aseo bucal, saldría muy bien. Los siguientes Select Oral-B Toothbrushes o Arc Whitening Products, que estarán que cuando compras 1 te regresan 5 dólares de Actionbox, que no está nada mal. Revisen si hay cupones digitales para este producto o si tienen algún cupón personalizado. Lo siguiente es este producto para el resfriado de Biobanta, que estará que cuando compras 1 te regresan 5 dólares de Actionbox. El precio más económico en línea es 15.99, pero si ustedes utilizan este producto con frecuencia, nada mal luego del Actionbox. Los siguientes son los Highland Children Remedy, que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 3 dólares de Actionbox. Este es un producto para el resfriado para niños, así que si tienen cupones personalizados les puede salir a una buenísima oferta luego del Actionbox. Los siguientes Select Crest Whitestrips, que estarán que cuando compras 1 te regresan 10 dólares de Actionbox. Ahora, el precio más económico que vi en línea fue 56.99, pero si están a precio de oferta es posible que les pueda salir a una buenísima oferta luego del Actionbox. Lo siguiente es este producto de Wow Willys, productos para la barba, que estarán que cuando compras 1 te regresan 4 dólares de Actionbox. El precio más económico que encontré en línea fue 10.29, así que luego del Actionbox saldría 6.29, que no está nada mal si es un producto que ustedes utilizan. Lo siguiente es ciertos productos de CVS Health Cold Relief, estarán que cuando compras 2 te regresan 5 dólares de Actionbox. Recuerden que como este es un producto de CVS Health, si tienen Care Pass, entonces el 20% va a aplicar que los puede hacer una buena oferta. Los siguientes son ciertos productos de Garden of Life, que estarán que cuando compras 1 te regresan 10 dólares de Actionbox. El producto más económico que vi en línea que califica está a 19.49, así que nada mal luego del Actionbox y si tienen cupones personalizados aún mejor. Los siguientes son este inhalador de Olvas de 0.11, que estará que cuando compras, cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Así que si necesitan este producto, sepan que está dando Actionbox, que no está nada mal. Los siguientes son este producto de Red or Light Shield, que estará que cuando compras 1 te regresan 4 dólares de Actionbox. El precio más económico en línea era de 6.79, así que luego de Actionbox sale a 2.79 y recuerden que si tienen algún cupón personalizado de productos del cabello, eso va a aplicar. Los siguientes son ciertos productos que estarán que cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Actionbox. Esto está incluyendo productos femeninos de la marca de CVS Health y recuerden que como es CVS Health va a calificar para el 20%. Y eso es todo, yo espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.